que tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions el Newcastle United contra el gran Paris Saint Germain yo te digo que en esta fase de partido los puntos son importantísimos no hay que aflojar en esta fase de grupos acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha ojalá tengamos un buen espectáculo Alexander Isaac la pelota para Tonali atentos que esto puede ser peligroso está reclamando, hay un remote claro Isaac, parecía gol cantado pero cual, el arquero ha dicho a cantar otro lado han dejado pasar una posibilidad ahora la pelota saldrá desde el fondo Juelinton Alexander Isaac ahí tiene la presión sort-efecto y ahora puede que atacar hoy juegan las hurracas señoras y señores, así se le corroma el Newcastle United un equipo con enorme historia en la liga inglesa ¿será que lo hace? ¿de dónde salió este arquero para tapar eso? ahí nomás se ve el peligro cortando bien ese ataque, Marito Alexander Isaac Miguel Almirón Miguel Almirón se lo clava la gana pelotón que acaba de sacar vaya tajada aquí yo te mostro Nordi Bukile ahí va Usman Dembélé sube Mbappé con la pelota hay compañía Alexander Isaac Alexander Isaac buena recuperación ahora lo podrán aprovechar ¡Gol! le quedó servido el balón la mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero se vendrá la respuesta del Paris Saint Germain hay tiempo la primera de dos partes llega a su fin con el silbato se mueve ya la pelota del segundo tiempo a ver si el Paris Saint Germain puede ponerse las pilas y arrancar primero empatando el partido Almirón ahí se viene y se viene primero clava Bitinia la maneja Dembélé Zaire Emery le ha quedado muy bien la pelota ahí la tiene de nuevo Mbappé la maneja Dembélé y se va la pelota seca de arco Sven Botman Sandro Tonali Balón de Marco Asensio Sandro Tonali se abre el abanico de opciones de ataque ahora a ver qué hace ahora con la que tiene puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron hay saque de manos Marco Asensio Mbappé la maneja Dembélé esta puede ser buena para empatar el partido ahí levanta el balón alejándolo del área le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras Juelinton el pase a Isaac Alex Isaac ojo con esa que no era tan fácil como le hizo ver final final del partido el pari Sánchez con la cabeza gacha derrotado me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva porque cada vez lo vemos un poquito más flojo y no puede ser en un equipo tan importante como este que sea y no puede ser ... o